Tienes tiempo para pensar en esa pecadora suicida. Carlota, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el día? Hablamos en un rato, ¿de acuerdo? ¿No quieres jugar un rato? Ahora no puedo, cariño. Ojalá pudiera. Pero tengo que ver a Manuela, que sigue malita. ¡Solo te importa Manuela! No digas eso, cariño. No solo me importa Manuela. Pero sí, tengo que subir a verla. Tengo que curarla. Cada cosa a su tiempo, pequeña. No es que esté malita. Vi que le dabas un beso. La odio. ¡Carlota! ¡La odio, la odio, la odio! ¡Ojalá se muera! Llego tarde. Gracias por invitarme, hija.